...quiere como saltar el futbolista de la luz. Yo lo entiendo así, justamente. Lo busca esquivar al delantero, más que el arquero cometa la falta. Pero bueno, hay que ver qué decide Burgos mediante el VAR. Ayer el VAR fue fundamental también en el partido en Melo, cerrado frente a Nacional. Ahora puede ser protagonista porque la luz, en caso de que sea penal, tiene una chance inmejorable de ponerse un acero en 20 minutos. Sí, puede haber penal para la luz. 20 minutos tenemos de este primer tiempo. Era el campeón del siglo Burgos, se está absorbando la jugada. Es de interpretación. Sí, claro. Es de interpretación. Qué error defensivo de Peñarol. Ah, mira, esta sí. Hay una cámara que da desde la tribuna Damiani. Y va a haber penal para la luz. Sí, señor, va a haber penal para la luz. Esta cámara sí. Esta es la cámara que... Se le mueve el tobillo, ¿no? Sí, ahora sí. Bien por el VAR, bien por el árbitro de partido que cambia la decisión inicial. Y la verdad, una chance para la luz. En 20 minutos, la gente de Peñarol, bueno, era el Peñarol, el torneo Closur y por ahora ha visto poco eso. Sí, a ver, para dejar bien en claro, la imagen desde la tribuna Henderson me daba eso. Que lo pretendía saltar. Está igual. Y no, no se da. La de la Damiani, sí. Y es más, con el brazo, con el codo, termina interpretando muy bien el árbitro. Esto es lo bueno del VAR. Por supuesto. Los relatores y los comentaristas en el momento... Sí, sí, hay que corregirse. ...podernos dar una opinión y después se va dando con el transcurso del análisis del VAR. Es un penal 100% de la luz. El generó, buscó el espacio vacío, encontró un error defensivo de Peñarol y puede en 20 minutos, en 22 minutos, conseguir un acero, una chance impejorable para el equipo de Aires Puros. Se va a venir el remate de Aníbal Hernández. Aníbal Hernández y la gran posibilidad para la luz de pasar a ganar a los 22 minutos y de dar la nota. En la tarde del campeón del siglo, el número 16 es el que va a rematar el sol. Le caen los ojos al número 16 de la luz. Renarco Guillermo de Amores. El público detiene los silbidos para amedrentar al volante experiente de la luz. Pequeños saltitos en el lugar de Guillermo de Amores. Momento clave en la tarde del domingo. La orden de Burgos viene a Aníbal Hernández en el arco de Amores. Se viene a Aníbal Hernández, pequeño saltito. ¡Tirol! ¡Gol! 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 Queriendo escuchar al campeón del siglo y festejando su gol en el rincón. ¡Gol de la luz y tarjeta amarilla para el volante! ¡Que hace el corazón de merengue! La luz da la nota en el campeón del siglo. momento clave del domingo la luz pasa a ganar sobre Peñarón 1 a 0 sorpresa en la luz, remató a Níbal Hernández de penal, un disparo que fue muy fuerte, al medio del arco gana la luz 1 a 0 frente a Peñarón resultado impensado para esta tarde de domingo vamos que vamos en Fútbol País va dejando para Hernández, mete el centro saca, viene González no sale el arquero, saca con golpe de cabeza Ancheta, viene otra vez Hernández se va a buscar otra vez el envío le queda para que viene Méndez, Méndez para cabeza Rodríguez, lo va a lanzar ahí Regalay no, prefiere darse la para García, García ahora sí para el Vasco, el Vasco que enganchó viene Valá, el centro para Arezzo gana con golpe de cabeza Rodríguez viene Castillo recuperó Suárez, viene Castillo va el piso, el Vasco luchan, se baten a duelo escapó González, gran jugada lo tiene Peñarón, viene para el cabeza se le quedó para Cristóforo, viene Arezzo, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Peñarón, Matías Arezzo la fiebre Arezzo dentro del área nada que hacer es para Correa el espíritu carbonero en la lucha del Vasco y una pelota que estaba casi perdida la velocidad de Spivy levantando la cabeza del viento hacia el dentro y Arezzo a los 29 minutos da el empate de este Peñarón 1 a 1 a los 29 cuando no jugaba bien y la receta fue por la derecha finalmente a Irregaray Spivy González el centro al medio y no falló Matías Arezzo Peñarón se pone rápidamente en partido empata 1 a 1 en el campeón del siglo vamos que vamos en Fútbol País rumbo a los 40 minutos 38 para ser específicos hay una falta que pinta el árbitro del partido la mitad del campo a favor del conjunto visitante el que va a levantar el centro es Emiliano Ancheta va a colocar la pelota para dentro del área viene a ser los marcos Paulini finalmente el envío viene sobre el área sale Diamores al cabezazo ¡Gol! ¡De la luz! ¡Qué mala salida de Diamores! ¡Qué mala salida de Diamores! el anticipo salió muy lejos el arjero aurinegro y con un anticipo de golpe de cabeza de forma increíble el gol de Rodrigo Viera el cabezazo del número 8 en un momento impensado donde había crecido Peñarón en el partido el arquero de Amores con las manos vacías y el mérito para el zaguero ante el envío largo sin mayores pretensiones la luz sigue dando la nota sigue escribiendo la tarde del domingo ganando 2 a 1 gran error de Guillermo de Amores un centro que ameritaba que el arquero se fuera a buscar la pelota y rechazara la misma sin embargo quedó corta la luz aprovecha este error defensivo de Peñarón para ponerse 2 a 1 y en partido impensado primer tiempo de Peñarón en el campeón del siglo vamos que vamos el fútbol país viene el tiro libre para Peñarón sigue perdiendo 2 a 1 casi 20 minutos en centro del pato gol a eso gol de Peñarón Matías Arezzo el centro del pato Sánchez en eso si el pato es grande en los envíos sobre el área un muy buen centro y el cabezazo de Matías Arezzo que quiere volver a ser esa fiera carbonera del arranque del año y empata Peñarón a los 19 2 a 2 y para Peñarón es bueno para Arezzo es bueno este gol en el campeón del siglo otra vez Arezzo sacando lo mejor de Peñarón un centro bien del pato Sánchez el primer palo el anticipo del 19 Mirasol y el 2 a 2 ahora el partido cambia Peñarón citaba esto rápidamente poner el empate y lo consigue y ahora va por más va con la victoria del campeoncillo vamos que vamos el fútbol país